Y diría que hasta el momento es el partido más flojo que tenemos en esta fecha del campeonato de ascenso, en la 4 de la fase regular, balón cruzado para Pichulo Ferreira, Ferreira toca para Paiva, la pide más cercano Pichulo, balón que va hacia el medio para Mauro Cachi, intenta girar con la pelota Cachi, va de la punta al medio, no tiene terreno, lo marca en T3, Cachi toca hacia atrás en corto para el vikingo Cristian Muga, Muga la abre nuevamente para Aguilar, Aguilar toca para Muga, rebota la pelota, se vuelve a perder afuera, será otra vez saque de costado por parte del equipo Pica Piedra, la están pidiendo en el medio por Isaac Méndez, la busca en largo Gonzalo Barreto, miremos para donde va este lateral, juegan hacia adentro para Mauro Cachi, lo van presionando, gira Cachi, controla Cachi, Cachi toca, de primero para acá aparece el toro Federico Velázquez, Velázquez nuevamente para Cachi, Cachi con el sombrero, intenta dominar Cristian Paiva, controla Paiva, gira Paiva, la va dominando el 8, sigue Cristian Paiva, Paiva con el balón hacia adentro, controla Barreto, Barreto para Pichulo, escapó de Techeira, penal, 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 penal para Rampla Junior, para Muga, clarísimo, para mí lo tocó clarísimo, bajo Carlitos Techeira, por más que proteste, penal para Rampla Junior a los 27 minutos, que busca el primero. Sí, logró soltarse el argentino Mauro Cachi, ahí comienza a elaborarse la jugada, Barreto intenta controlar, el control le queda largo y le termina saliendo un pase a Brian Pichulo Ferreira, que cuando controla otra vez le queda larga, ahí logra conectar con la punta del botín derecho, y Carlos Techeira ya había salido demasiado lejos, termina metiendo las manos, sí, sí, fue claro penal para Rampla Junior. Va a venir el disparo por parte del equipo Picapiedra, atención con este momento que puede llegar a ser clave en el mismo, va a venir el penal reitero por el equipo de Rampla Junior, atención, en el arco atentamente está, como siempre, para atajar en el arco de Uruguay Montevideo, Carlos Techeira, que justamente generó esta falta, que ejecutará Gonzalo Barreto, va a venir el penal por parte del equipo de Rampla Junior, atención, va a venir Gonzalo, Techeira atentamente ubicado sobre la línea, le va a pegar Barreto, suba el volumen de la radio porque puede haber novedades, esa novedad puede ser para el equipo de Rampla Junior de penal, le va a pegar Barreto, atención, va a venir el disparo por parte de Gonzalo, pequeño saltito del arquero, va a venir Barreto, va Rampla Junior en busca de abrir la cuenta, va a venir Gonzalo, pita al árbitro, Barreto, el disparo, gol, 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 de Rampla Junior, Gonzalo Barreto de esperar a abrir la cuenta por el pica piedra, lo necesitaba el equipo rojo y verde para dar tranquilidad, para que aparezca el buen juego y para que otra vez Rampla empieza a escalar posiciones en el torneo, Gonzalo Barreto el que dice que Rampla Junior está ganando aquí en su caso, 1 a 0 sobre el celeste. Lo necesitaba y a esta altura del primer tiempo ya lo merecía el equipo de Rampla Junior, Barreto toma la responsabilidad, la experiencia del delantero que remata de pierna derecha a media altura, fuerte sobre el palo izquierdo de Techeira, que adivina pero se estira lo más que puede, no alcanza esa pelota, termina conectándose en el fondo de la red y en 27 minutos el pica piedra se pone 1 a 0 sobre Uruguay Montevideo. Sport 890 más, mucho más. Acaba jugando Gonzalo Maulera, Maulera para Norman Rodríguez, pelotazo que va para Federico Díaz, se empuja a Díaz, lucha a Díaz, la mata al peticito, Díaz tocaron hacia el medio, trae para el jugador Diego Villalba, Villalba tocando hacia el medio para Avilés, Avilés la juega rastrera, pelota que va para Matías Alonso, engancha, remata al arco, se le escapó a Long, gol, 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 Uruguay Montevideo Matías Alonso, el remate fuerte al medio, la pelota que parecía que no iba a generar ningún tipo de problema, que no iba a darle un gol a este partido en la mañana del Olímpico, pero increíblemente cuenta con la complicidad del arquero Bernardo Longa, el cual se le escapa la pelota, y esto genera que Uruguay Montevideo encuentre en el pato el minuto 4 con 48, regalito en la mañana del Olímpico, regalo temprano que llega desde la Bahía, para desembocar en Pueblo Victoria, Pueblo de ilusiones, para encontrar la igualdad de Uruguay Montevideo 1, Raspasino en 1. Muy meritorio el remate de Matías Alonso, pero la complicidad de Bernardo Longa en una pelota, que era fácil para el guardameta, pone floja las manos, se le termina escapando la pelota, iba al medio del arco, el balón, está bien, fue con fuerza, le pegó de muy buena manera al número 23, pero era una pelota muy fácil para el arquero, le termina regalando el gol, el guardameta pica piedra, logra empatar Uruguay Montevideo, que se pone 1 a 1 en el marcador. Van jugando hacia la derecha, Férico dominado siempre en la salida con Gonzalo Maulela, Maulela se apoya de primera para Carlos Techira, que controla, Techira van jugando hacia el medio, para que aparezca Diego Villalba, controla a Villalba y va, levanta la cabeza Diego, no tiene con quién jugar, tiene que cambiar la pelota hacia la banda, para que ahí trate de profundizar en ofensiva con Federico Puente, avanza Puente, Puente juega hacia Villalba, balón que le queda Uruguay Montevideo, van tocando con Matías Alonso, Alonso con Avilés, Avilés tocó para el colombiano Taján, se mete en el área, pelea el colombiano, cayó penal, 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 penal para Uruguay Montevideo, penal para el equipo Celeste, penal para el equipo de Pueblo Victoria, y no sé si fue penal, pero es penal. Le adelantó Taján y llegó tarde Federico Velásquez, desde acá me da la sensación de que el Toro llega muy tarde, por eso tampoco le protesta tanto al árbitro del partido, creo que es importante cuando aparece Taján en juego, ahora tiene mucho más espacio, por la falta de un jugador en el equipo rival, bueno, termina siendo penal, me parece que es claro, tiene la chance Uruguay Montevideo de por primera vez, ponerse arriba en el marcador. Sí, me había dejado alguna duda, si el Toro realmente llegaba o se caía antes el hombre de Uruguay Montevideo, le va a pegar Matías Alonso, va a venir Alonso por el disparo, toma carrera, el remate al arco, gol de Uruguay Montevideo, otra vez Matías Alonso cruzando la pelota contra el palo izquierdo, nada que hacer para Alonso para que Uruguay Montevideo se abrace aquí en el Olímpico, festeje aquí en el Cerro de Montevideo, Uruguay Montevideo 2, Rampla Junior 1, Matías Alonso, el goleador de Vinieri, el goleador de este equipo que se ilusiona con pelear algo diferente en esta temporada, y seguir confirmando tener uno de los equipos que lo dirige, un técnico de un gran nivel en la actualidad como lo es Vinieri, Uruguay Montevideo 2, Rampla Junior 1, está ganando el equipo de Pueblo Victoria. La experiencia y la categoría de Matías Alonso para llevar la batuta en el ataque de Uruguay Montevideo, termina rematando el penal de pierna derecha, poniéndole contra el palo derecho de Bernardo Lón, que adivina, que se estira pero no llega a la pelota, logra darlo vuelta a Uruguay Montevideo en el mejor momento del partido del equipo celeste, no solo tiene un jugador de más, sino que ahora logra ponerse arriba en el marcador, que lo gana 2 a 1 sobre Rampla Juniors. Sport 890 más, mucho más. San Mateo 690 menos nueve años. que el anal deợ es esta rech polskía, que por số 1, lo maestro como lo llevas la till Nikola. La Georgia está en la frittaca terroja, lo que pasa con que se esté naziendo internacionalmente, que quede el ahorça. Gracias por ver el video